Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Luego de unas semanas que lo tuvieron en el foco de la atención Un relajado elegante se sentó en el sillón de Moria Y reveló detalles acerca de cómo transcurre este momento Que lo tiene en la cresta de la ola El creador de la cumbia 420 reconoció que a veces le cuesta convivir con la fama alcanzada Y que en momentos de reflexión se le escapa algún que otro lagrimón Una aproximación al mundo de un muchacho en pleno ascenso En un clima que solo puede generar la gran Moria Kazan Impacto ¿Sabés lo que quiero? Exprimirlo Quiero ordeñarlo Quiero sacarle todo Cuando te digo todo es... Es todo ¡Que pase el desgraciado! ¿Cómo te llevas vos con la fama? Esta fama Hay días que quizás puedo estar un poco enojado con la fama ¿Por qué decís eso? Todos los días vuelvo a reflexionar en que la mayoría... El aguante que me hace la gente... Pará un poco loca Hay una frase excepcional de Nietzsche que dice... Una chiquitada no te tire para atrás y metas a todo en la misma bolsa Esta es una frase descomunada ¿Estás llorando más? ¿Estás más vulnerable? Hay veces... Veces... Noches que quizás me cierro solo y... Y se te caen un par de lágrimas Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder No, no El momento que estoy en mi casa, en mi hogar... Llego, quedo solo y... Una reflexión para... Una reflexión Ahora estoy tratando de terminar la escuela si otra carrera Me parece muy bien ¿Qué te gustaría? Y me gusta... Me gustaría de medicina Siempre en la esquina atento para que lo sepa que crees Un poco de leyes también Estoy cumpliendo mis sueños Como el de la cenicienta Y una vez que ya se haya cumplido ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Gracias Vamos a seguir más a ver conocimiento, estudiar Está bueno eso La vida sigue Alto mensaje, tiraste perrito malvado Y la entrevista ingresó directamente en un ambiente bien familiar Cuando al living de Moria Se sumaron la esposa de elegante Tamara Y su hija Jamaica Con la misma simpatía del padre La beba de apenas cinco meses Demostró que las cámaras de televisión No le generan ninguna inhibición Mirá la pipa La pipa ya quiere agarrar Micrófono y cantar A, B, C, E, 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 E Pasa que sí, me habían mandado un mensaje Y yo creí, pero era mentira Calieron esta fragueta ajena ¿Vos no se dejan de joder? No fue la única vez que le mandan así Hasta yo he estado al lado Y también le mandaban que yo estaba por otro lado Cualquiera Qué loco, Dios No puedo creer Es hasta que me doy cuenta que es mentira Y ya está Ya ahora me mandan el mensaje Y sé dónde está él O está conmigo Y ya no creo más nada Vos tranquilate, tranquilate Dame un poquito la beba Porque muero por tenerla Los pibes conmigo se piensan Que soy Mickey Mouse gigante En el único lugar que tengo nervios Es en mi clitoris El entorno que se forma de felpudo Felpucudo, digo yo Porque son felpudo que Amigos del campeón Amigos del campeón ¿Cómo sentís? ¿Cómo vibras? Esa energía Es insoportable ¿Viste que se queda como anestesiada? Yo los anestesio, te juro Hay una relación maravillosa Que es la memoria con su hija ¿Sai? ¿Me la como? Chapó la carrera cayera ¿Qué tiene que ver? La nena se cree que es un micrófono A, B, C, E, E, E Y ya me conocen por varios barrios Mirá Me voy a dedicar a fiestas infantiles ¡Ya! ¡Déjame de joder! ¿Se te tiran los pibes? Siempre me hace ¿Cómo? Hay veces que voy en el móvil Y me lo acercan así por la ventana Creo que se equivocó Ah, no, pero yo no digo pibes chiquitos Digo pibes grandes Que te quieran levantar Hay pibes que me gritan Te amo en la calle también Claro, claro, buena onda Elegante, te amo Me muero, me muero Amarse el uno al otro ¿No fuimos? ¡Barrida! Este programa tiene sus fichas puestas por elegante Para que le vaya bien Por su origen Por el esfuerzo que le ha puesto a la cosa Porque parece buen pibito Porque parece muy bien plantado Porque no solo están ahora Como dijo Moria Los amigos del campeón Están los enemigos del campeón Porque la envidia va a surgir en alguno Y porque la verdad que también Habrá que aceptarlo Hay mucha gente que está esperando que se caiga Porque lo han tomado como un emblema De no sé qué Pero digamos Hay gente que se enojó Porque tocó en Tecnópolis Que entiendo Fue gratis No cobró un peso Creo Pero surgió toda una polémica Medio insólita Sí Algo que siempre me gusta Destacar de elegante Y sacándolo del plano individual Sácalo, sacalo tranquilo Llevándolo a lo colectivo Es que muchos pibes y pibas ¿No? De barrios vulnerados Y de situación parecida Se puedan sentir identificados Y que puedan ver Que che Mirá Si él pudo ¿Por qué no puedo yo, no? Ir por mis sueños Eso me encanta Gracias